Tecama El familiar que responde al nombre de Freddy dijo al principio de la investigación que uno de los asesinos intentó secuestrarlo al salir del lugar de la celebración. Sin embargo, ya detenido por las contradicciones en su declaración, confesó al hermano de Emily que él fue quien saltó la bardo de la casa y dio acceso a los cuatro hombres que mataron a su padre y a la pequeña. El cadáver de un padre y su hija de 11 años de edad fueron encontrados enterrados en el patio de su casa en San Pablo, Ticalco, en el municipio de Tecama, que se encuentra en la parte atrás del cerro de Chiconautla. Esto en el Estado de México, tras siete días de ser reportados como desaparecidos. De acuerdo con información del periódico local a fondo Estado de México, durante la madrugada de este sábado, una llamada anónima reportó a las autoridades del Estado sobre el olor putrefacto que se desprendía de la casa perteneciente al hombre desaparecido desde el 23 de julio, Roberto Martínez Ledesma. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos del padre de 58 años de edad y de su hija Emily. Los cadáveres fueron enterrados con cal y arena y con rastros de que fueron quemados parcialmente. Desde el pasado domingo comenzó el calvario para sus familiares, quienes narraron que tras una fiesta en la casa de Roberto, su hija y él se fueron a dormir después de que los invitados se fueran. Al día siguiente, cuando la madre de Emily fue a buscarla, se encontró con un desgarrador escenario. La casa estaba vacía y en el inmueble había rastros de sangre en uno de los cuartos. La familia procedió a iniciar la denuncia registrada de alerta Amber por la menor y una más en Odisea por la desaparición del padre. Además, junto con vecinos, bloquearon la carretera México-Pachuca para exigir a las autoridades el apoyo en la búsqueda. Uno de los implicados en el caso fue el primo de la menor, quien fue el último en verlos con vida, como les mencioné anteriormente. Y dice que también declaró que vio, perdón, en este caso, cómo los hombres asesinaron a Roberto y abusaron sexualmente de la menor. Según su versión, Freddy tuvo un momento de arrepentimiento e intentó encender una camioneta para atropellar a los sujetos, pero no lo logró. Así son las cosas, fíjole, lamentable. No, no, no tienen que ser así las cosas, compas. Nuevamente, Tecama, una semana después de que en Sierra Hermosa asesinaron a dos mujeres y a un menor, pues ahora encuentran los cuerpos de padre e hija que estaban desaparecidos durante más de siete días. Pues así, compas, no, no, la verdad que las cosas no pueden ser así. Y pues mientras tanto el jefe de plaza, este señor Aarón Urbina, pues sigue dándose o esperando que le llegue la oportunidad para ser senador o para ser, yo creo que jefe de plaza en el Estado de México. Y Herubiola Vila, pues ni sus luces, ni ha comentado nada, ni ha dicho nada, ni ha hecho una alerta de género, no han dado nada. Siguen tapando esta situación. Lamentable lo que ocurrió a Yente Cámac en el Estado de México. Compas, pues cuídense mucho. Saludos.